El pasado martes 16, en forma tranquila y sin mayores problemas, alrededor de 22.500 estudiantes universitarios se presentaron en las aulas de las diferentes escuelas y facultades para iniciar las clases correspondientes al periodo escolar 1988-1989 en nuestra máxima casa de estudios. Por ello, el rector Alfonso Lastras Ramírez envió un mensaje a todos los jóvenes estudiantes. Tenemos la seguridad de que todos acudirán con el propósito que viene a la universidad que es la preparación cada vez mayor en las disciplinas que la universidad pone a disposición de ellos a través del curso y que esperamos que todos tengan mucho éxito en su cometido, en su propósito, el propósito que los traiga a la institución.